La Comisión de Trabajo, tras reunirse con autoridades de la cartera, expresaron la importancia de continuar socializando y aplicando los convenios con la OIT sobre libertad sindical, protección del derecho de sindicalización y de consulta a los pueblos indígenas, con el objetivo de verificar su correcto cumplimiento. La Comisión de Deportes se reunió con autoridades de la CDAG para verificar el mantenimiento que se da a los diferentes complejos deportivos, así como los trámites a realizar para incrementar el aforo en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Los parlamentarios explicaron que es vital incrementar el aforo para que más aficionados acudan a apoyar a la Selección Nacional. La Comisión de Seguridad Alimentaria se reunió con delegados de la CESAN para conocer los avances que se han tenido para reducir los casos de desnutrición en menores de 5 años a nivel nacional y los mecanismos que se han puesto en marcha para hacer frente a la sequía que ha afectado a más de 300.000 familias en todo el territorio nacional. El Congreso de la República está trabajando para usted.